¡Suscríbete al canal! Es la manera de ir formando a quienes nos están viendo sobre el tema meteorológico. Es un anticiclón. Anticiclón es un sistema de alta presión, o sea, tiempo estable, o sea, tiempo bueno. Muy bien. Pero frío. Vamos rápidamente a ver la situación actual aquí en Montevideo, en la siguiente placa. Estamos con una temperatura de 9 grados aquí en la capital, cielos algo nubosos a nubosos. El viento es de la componente sur, da sensación de menor temperatura, 13 kilómetros la hora. La humedad relativa, 70%, y 1026 hectopascales es la presión atmosférica. Pero bien, vamos rápidamente a ver la imagen satelital, la placa, el diagnóstico en función de la imagen satelital. Fíjense en que la depresión que nos produjo ayer algunas precipitaciones ya se alejó del país, cielos claros algo nubosos. Estabilidad atmosférica, tiempo bueno, un buen romance. Muy bien. ¿Va a seguir el tiempo estable? Lo vemos en la siguiente placa. Mañana en la región norte, sábado, domingo y lunes, tiempo estable. Temperaturas que van en ascenso. Fíjense en que llegamos el lunes a 21 grados. Pero las mínimas, eso sí, cuidado porque vamos a tener heladas meteorológicas y agrometeorológicas. En el sur, similar comportamiento, con 2 o 3 grados menos, pero agradable. Muy fría a la madrugada, con heladas y en el área metropolitana, temperaturas que van a ir ascendiendo con buen brillo solar durante el día. Así que, Rosario Miguel, durante el día al sol va a estar muy agradable. Pero en la noche, doble poncho porque va a estar frío. Gracias, José. Buen fin de semana. Gracias, José.